Hemos estado allí recorriendo el distrito de Avellaneda, más puntualmente la zona de Doxug, donde ha pasado esta situación vergonzosa, por llamarla de alguna manera bochornoso, lo que ha pasado allí con la plaza, un homenaje justamente a nosotros, los periodistas, que se ha descubierto esta imagen que era para Mariano Moreno, fundador de La Gaceta, pero no se correspondía su rostro, ¿qué es lo que ha pasado? Y la verdad que es vergonzoso, ¿no? Uno no tiene dimensión de que esas cosas pueden llegar a ocurrir. Sí, de cualquier modo creo que esa situación va a terminar beneficiando a Avellaneda, porque por lo menos va a permitir que se pongan los ojos en nuestro distrito, en situaciones que realmente son curas y turbias, ¿no? Entonces ahí hay que verle el lado bueno. Bueno, evidentemente es una demostración de una gran incapacidad quien tuvo la responsabilidad de descubrir esa imagen, porque hay una diferencia, digamos, abismal entre Mariano Moreno y Castelli, más allá de que los dos eran abogados, que los dos pertenecían a la Junta de Gobierno, pero en realidad eran dos personas perfectamente diferenciadas. Quien cometió ese error, evidentemente, pocas veces debe haber agarrado un libro de historia, pero no importa. Obviamente es una situación bochornosa, es una vergüenza, en algunos casos hasta suena cómico, semejante error, pero también por otro lado vemos que se gastaron 4 millones de pesos en la remodelación de esa plaza, de la cual vamos a estar nosotros haciendo en la próxima sesión también un pedido de informes, porque 4 millones de pesos es muchísimo dinero, incluso para gastarlo en una zona donde en realidad hace falta otro tipo de prioridades, porque entre las argumentaciones del Intendente lo que está planteando es que, bueno, de esta manera se vuelva a recuperar el espacio público y que la gente va a poder disfrutar ahora de la plaza. Imposible disfrutar de la plaza porque hay una gran inseguridad ahí en la zona. ¿Quién se va a animar a sentarse ahí tranquilo a tomar mate o a pasar un rato con su familia? ¿Entendés? Entonces yo en realidad no veo las argumentaciones que hayan sido válidas por parte del señor Intendente. Y por otro lado también tenemos que ver, ahora que está pasando esto de López, ¿no? También qué tipo de vinculación y de relación tenía nuestro Intendente con este funcionario en muchas de las obras que se hicieron en nuestro distrito. En eso también nosotros queremos hacer un periodo de informes porque nos llama poderosamente la atención ver, por eso digo que esto sirvió también para que se pongan los ojos en Avellaneda, nos llama la atención viviendas que se construyeron en nuestro distrito, esas viviendas sociales, y que en algún momento se habían entregado incompletas y que nosotros ya habíamos reclamado sobre eso, pero también vemos que están resquebrajadas. Entonces, en realidad, el dinero que había que haber invertido en esto se invirtió como era debido. Entonces, gracias a Mariano Moreno, gracias a Castelli, esto nos permite ahora que la mirada se ponga en Avellaneda. Y ahí seguramente se van a empezar a visualizar situaciones que a nuestro humilde entender son realmente turbias y oscuras, como te decía al principio de la charla. Gracias.